Bienvenidos a un nuevo capítulo de De Tú a Tú. Hoy desde un lugar muy especial. Estoy en Casablanca, capital mundial del vino. En la estancia, el cuadro, una maravilla. Y quise venir acá para recibir a un gran invitado. Un hombre muy querido por todo Chile. Un ídolo del fútbol, que hoy está jugando el partido más importante de su vida. Acompáñenme a este De Tú a Tú tan especial, con Lizardo Garrido, Echano Garrido. ¡Echoordinado! Aquí está, Coló Coló campeón, libertadero en 91. Nosotros éramos una familia súper sencilla, pero nunca nos faltó ni nunca nos sobró. ¿Cuánto ya llevas en tratamiento con el cáncer? Llevan como seis meses, que ha sido como un milagro. A mí siempre me ha gustado la música y me empecé a juntar con un grupo. ¿Qué grupo? Cuéntame. No, le pusieron Lechano Spang. ¡Ah! ¡Eso es el nombre! Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. Yo no lo hago con muchas personas. Es una cuestión que lleva impregnada en el corazón. Y ya la tengo acá. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué te puso a hacer? Yo les dije que si, bueno, si Coló Coló salía campeón, yo les iba a dar una fiesta. No había visto eso. Nunca. Nunca. ¿Cuánto duró la enfermedad de Miriam? Miriam se fue a hacer varios exámenes. Y que ahí empezó todo este martirio. Pero tuvimos más de un año, más de un año. ¿Tú crees que ese impacto te dio por pena? ¿Por angustia? Absolutamente. ¿Tú crees que sí? Absolutamente. Y aquí lo único que hay que hacer es estudiar y ser bueno para la pelota. Perdón, una pregunta. ¿Cómo le dicen ustedes? Campeón de América. Campeón de América. ¡Chao, Campeón de América! ¡Chao, Campeón de América! Cuando me dijeron cáncer a la sangre, ahí me desmoroné y me caí. ¿Tú le comunicaste a tu hijo que no te dejé a tratar? Sí, le dije. No, yo no me quiero tratar. Yo no quiero sufrir. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Y yo me emociono porque nunca había recibido tanto amor. Bueno, papá, ¿cómo estás? Además, tuvimos la opción de poder hacer el trasplante de médula. Yo fui una de las personas que era compatible. Yo le he vivido a mi hija con Miriam. Y ella me prolonga la vida ahora. Te veo fuerte, ¿qué es lo importante? Vamos a dar la lucha hasta el final. Volviste a encontrar el amor. Soportó todos mis llantos. Y seguimos siendo amigos, 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 amigos. Entró a la cancha, Chanito, de nuevo. De central y de capitán. Lo que no se pudo hacer en ese minuto, hoy día lo logramos a través de una pintura especialmente para ti. ¡Ah, maravilloso! ¡Precioso! ¡Chano! Martín. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y tú? Bien. ¿A quién te estaba esperando en este lugar precioso? Uy, maravilloso. ¿Qué pasó? ¿Tú ves bien o no? No, extraordinario. Aire puro. ¡Oh! Muchas gracias por la invitación. La verdad, muy amable. Qué rico verte. Muchas gracias. Y la verdad es que... Para mí es un honor poder conversar contigo. Poder conocer más tu vida. Yo creo que todos conocemos tu éxito futbolístico, pero poco de tu vida. Y tu vida realmente es increíble. Tiene momentos preciosos y momentos también duros. Como es la vida. O sea, la vida tiene momentos lindos, como dices tú, momentos brutales. Pero también te da regocijos, alegrías, que he tenido durante mis 65 años. ¿65 años ya? Sí, pues. Pero estáis bien, po. Más allá de como estoy, he sido fuerte. He sido fuerte. Bueno, eso le creo que también te ha ayudado ahora, que estos momentos difíciles, momentos de salud complejos. ¿Cuánto ya llevas en tratamiento con el cáncer? ¿Cuántos meses ya? Bueno, ya van como seis meses que para la gente y para los médicos que estaban felices, que ha sido como un milagro. Te quiero invitar a entrar, a conversar en un lugar más fresco. Aquí hay un muy rico aire, pero creo que no te expongas al sol. Y porque quiero además conocer tu vida, también me cuesta como han sido estos meses. Pero te veo fuerte, que es lo importante. Sí, sí. Y te veo sólido. Sí, yo avanzando poco a poco, con mucho tratamiento, con mucho médico. Y ahí vamos, vamos a dar la lucha hasta el final. Vamos, Chano, te invito acá adentro. Vamos. Bueno, Chano, gracias por la conversación que vamos a tener hoy día. Y también porque me encanta poder descubrir tu historia. Y lo primero que te voy a preguntar, ¿dónde naciste? ¿Cómo comienza tu vida? ¿En qué parte? Bueno, ahí en Los Francos, en Quinta Normal. Ya. Sí, ahí nacimos todos. Mi papá y mi mamá. Mi papá llegó del sur, de Caragüe. Su vida fue muy sacrificada. Y llegó a Santiago y somos seis hermanos. ¿Seis hermanos? Seis hermanos. ¿Tú qué número eres? El quinto. El quinto. Y el concho es la Irma. ¿Y a qué se dedicaba tu papá? Cuéntame. Mi papá trabajaba en el hospital Félix, supone. ¿Qué es lo que hacía ahí? Mi papá trabajaba, estaba a cargo de las bodegas, qué sé yo, y mi mamá era auxiliar. Los dos trabajaban ahí. Los dos trabajaban ahí. Y claro, quedaban muy cerca de la casa. Trabajaban hasta el día sábado. Bueno, tenían que trabajar para aguantar a los seis que tenían. Eso no es común, una familia de seis niños en esa época, pensando además que los dos tenían que trabajar para sacar adelante la familia. ¿Cómo era la realidad económica de ustedes? Mira, nosotros éramos una familia súper sencilla, pero nunca nos faltó ni nunca nos sobró. ¿Buen matrimonio el de tus papás? Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo eras tú de niño? ¿Cómo eras los primeros años? ¿Un niño revoltoso, un niño tranquilo? ¿Cómo eras? De poca personalidad. ¿De poca personalidad? Poca personalidad. Me costaba entrar. Tímido. Tímido, esa es la palabra. Pero la timidez se acababa porque yo era bueno para todos los deportes. Era bueno para el tiempo. Fui a representar. Ah, los dos buenos para el tiempo. Ya, estamos todos empezando a hablar de chacampiones. Sí. ¿Ya? Yo era, yo fui a... Hoy. Yo fui a competir a Chiloé por mi colegio. Se competía, antes se competía en todos los colegios. Vole, vole, vole. Ya. Alto. Chucky Camara, bueno para el remache. ¿Y tu familia es muy unida? Súper unida. Y además que también le gustaba la música. Mi hermano mayor tocaba batería. Los otros tocan guitarra. Yo también tocaba guitarra. No, yo creo que fue una infancia maravillosa. ¿Cómo te vives en el colegio? Para serte francos, entre San Juan y Mendoza. Porque, pero sí le colocaba empeño yo. Después, empecé ya a jugar y me fui a la Monáter. ¿Y ahí chau los estudios ya? No, ahí no, estudiaba, entrenaba en Colo-Colo y estudiaba de noche. ¿Y tu papá te apoyaba en el fútbol al principio? No, mi papá, no sé si no me tendría mucha fe, pero los que sí me tenían fe eran mis hermanos. Y ellos me acompañaban a todos lados. ¿Pololo, más bien retraído? ¿Cómo era cuando empezó la adolescencia? Súper retraído. ¿Tímido, tímido, tímido? No, tímido, tímido. Era súper tímido. No, yo creo que el pololeo en serio que tuve, o sea, como serio, fue cuando empecé a jugar, cuando tenía 17, 18 años. 17 años. Cuéntame, ¿tú te vas a probar a Colo-Colo, pero te rechazan? Como el chano era bueno, supuestamente todo el mundo decía que era bueno, me fui a probar a Colo-Colo. ¿A qué edad? A 13 años. Ya. 12 años por ahí. Y yo era flacuchento. Hasta el día de hoy, entonces decían, que no salva a nadie. Me miraban, yo creo, y antes de probarme, yo creo que me tenían liquidado. Y me dejaron afuera. Fui como cinco veces. ¿Cinco veces? Cinco veces, a Colo-Colo. ¿Y qué no te pescaron? No, me decían, nombraron a los que quedaban y a los que tenían que seguir en la rueda. ¿Y qué pasó cuando te rechazaron esas cinco veces? ¿Cuándo llegabas a la casa? No, llegaba muerto, muerto y me preguntaba cómo te fue. Nada, me fue mal nuevamente. Con mis dos hermanos partí a probarme unión. ¿Y? Muchas gracias, que le haya bien. ¿Tampoco? Tampoco, tampoco. Muchas gracias, que le vaya bien. No, todavía le falta mucho. Y me iba a la casa, demoralizado, lógicamente. Partí para la U. ¿Y cómo te fue? Muchísimas gracias, que le vaya súper bien. Sí, para la casa. Para la casa otra vez. Y aquí al frente de mi casa vivía un, yo todavía me acuerdo, vivía un tipo que era bien amigo mío que se llamaba Jorge Matamala. ¿Y es? Y un día Jorge Matamala me dice, Chano, estoy en una empresa y acaba de llegar un profe a hacernos educación física. Y le tocó la pasantía en Colo Colo. Me dije, no, estoy loco, si yo he ido cinco veces. Pero intentemos, llegó ahí porque le conté, le dije, hay un muchacho que juega bien. Traigo, 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 traigo. Bueno, y fui, me probé, fui y ahí... ¿Certa vez? Y ahí a los 15 años fui jugador de la juvenil de Colo Colo. ¿Qué pasó ahí en tu vida? ¿Qué pasó para ti? Bueno, era uno de los tipos más felices del mundo. Cuando yo veía el carnet juvenil, yo lo andaba trajiendo para todos lados, lo mostraba en todos lados. Era como una tifa para mis amigos. Feliz, feliz, feliz. Pero tú ya empiezas a crecer en Colo Colo y te... te transfieren. Me mandan a préstamo. ¿Dónde te mandan a préstamo? Colchagua. O sea, era un equipo muy chiquitito, muy chiquitito. Y mandaron como a cinco de Colo Colo, porque como era equipo nuevo, pedían de Unión, pedían de la U, de Católica. Y pidieron de Colo Colo como cinco. Y dejan a cuatro. Pregunta quién es el quinto que noqueó. No te puedo creer, no te puedo creer lo que me estáis contando. No, es verdad. ¿Noqueaste tampoco, Colchagua? No, pues no me dijo. El entrenador me dijo, sí, estos cuatro andan bien, pero el flaquito no, por ahora no. No sé si era terrible, era terrible. Y el pollo, el pollo Barra, que era jineteado, el capitán y que estaba ahí, él había jugado mucho conmigo en la escalera de Colo Colo. Le dijo, juega muy bien, lo recontra conozco y déjalo. Y ahí empecé mi carrera profesional. Ahora, ojo, yo en Colchagua yo ganaba como 2.800 más o menos, 2.800 pesos, que serían, no sé, por 300 mil, pues de ahora creo yo. Creo yo, no sé. ¿Y ahí dónde vivías? En una pensión. Bien. Al final de Colchagua, nosotros fuimos a, empezamos a ir a cenar y a comer a un restaurante. Bien. Que se llamaba restaurante Olimpia. Y con el tiempo ahí conocí a, no mire, ahí la conocí. Era la hija del dueño. ¿Señora? Sí, sí. ¿La conociste ahí? Ahí, ahí la conocí. Ah, quería conocer esta historia. ¿Cuántos años tenías tú entonces cuando conociste a la madre y tus hijos? ¿Cuántos? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 19 años. ¿Y ella? 16, por ahí. ¿Y a la hija del dueño del restaurante? Ella no atendía porque era la menor, eres concho. ¿Ya? Sí. Y nada, no pasó nada. Al principio íbamos a comer, pero siempre la miraba. ¿Siempre en la banca? Siempre en la banca. Siempre en la banca. Siempre en la banca. ¿Y qué pasó con ella? ¿En qué minutos te puedes acercar ya? Y te declaraste, empezaron a salir, ella se declaró contigo. ¿Cómo fue? Fue en esa escena que me invitaron y estaban todos sus hermanos y ya yo haciéndome el lindo, pero así, pero ya porque tenía un poquito más de garra, porque estaba jugando, ya tenía experiencia de que había jugado un año y era titular indiscutido, un poquito más canchero. ¿Haya cambiado el escenario? Sí, un poquito. Y me tuve que regresar a Santiago. ¿Y qué pasó con el pololeo? El famoso teléfono una vez a la semana, qué sé yo, no era más que eso. Y me fui a Trasandino de los Santos. ¿Y seguí por Orlando? Sí, 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 sí. ¿A distancia? Sí, 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 a distancia. Y el día domingo jugaba, terminaba el partido, pum, pero así a full, 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 pum. Un bolso feo que tenía, tenía un bolso feo. Y me iba al terminal, Santiago, y de ahí correr para alcanzar un bus que había, que ahora no existe, el Flota L, que llegaba a San Fernando. Nos casamos con Miriam. Nos casamos. ¿Jóvenes? Con las patas y el buche. ¿No tenías ni uno? Ni uno, ninguno. Recuerdo que no ayudó mucho mi suegro. Todo lo mío era súper incierto. Estaba en equipo de segunda edición. Miriam era una mujer bien especial porque muy apoyadora contigo en la carrera. Y tengo entendido que además no te transmitía las cosas que le pasaban a ella para no desconcentrarte. Era una cuestión bien especial. No, eso fue cuando ella definitivamente estaba jugando en Colocorio. Cuando tú te empiezas a ir bien, ella fue clara en tu carrera, ¿no? La compañera. Mira, yo creo que eso es el concepto. Esa compañera que muchas veces no se ve, pero que es muy presente, porque hizo la diferencia contigo. ¿Qué es lo que pasó entre tú y ella? Que tú dices, ahora que miras para atrás, dices, fue clave en mi carrera. ¿Por qué? O sea, no fue clave, yo creo que le debo todo a ella. Del fútbol le debo todo a ella. ¿En serio? ¿A ese nivel? Sí. ¿Por qué? Porque me permitía jugar tranquilo. Yo me concentraba los días viernes. Me permitía entrenar tranquilo. Yo fui bien egoísta con ella, debo reconocer, porque ella quería estudiar. Pero empezaron a aparecer los hijos, y súper aprensivos, en situaciones difíciles que pasan los niños. O sea, los chicos se enferman. Yo llamaba constantemente, ¿cómo estamos? Nada, acá está todo bien, está todo sin ningún problema. Tranquilos, aquí están los dos niños súper bien. Tenía todo bajo control. Todo, todo, todo. Y no le transmitía ninguna atención a ti. Todo, todo. Además, yo era, yo a ellos lo hice amante en la soledad. Yo iba por la calle y me paraban para tomar una foto, qué sé yo, una foto, no, antes de la autógrafa, mamá. Y ellos se quedan de largo como que si yo no existiera. Porque después empecé a ser popular. Yo siempre digo popular. Yo digo que famoso hay muy poco. Popular. Yo era muy popular. Y siempre bien, estaba todo bien. ¿Tu señora controlando todo? Todo, 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 todo. Siempre estuvo todo bien. Nunca Chano me pasó esto, y con la poquedad que tenía. Cuando nació el Francisco, yo estaba jugando en Iquique. ¿Cómo? Sí. Sí, no autorizaban. Yo, había que jugar. O sea, tú conociste a tu hijo, ¿cuántos días después? Dos días después. Y cuando nació la María José... Bien. No, al revés. La María José nació cuando yo estaba en Iquique. Bien. Y termina el partido con Concepción, que ganamos. Bien. Y empiezan a abrazarme, a felicitarme. Era un... que había nacido Francisco. Y a Francisco, ¿cuántos días después lo conociste? Dos días después. Nada. Siempre... A muerte. Yo nunca tuve problemas. Nunca tuve problemas. Mira, te voy a mostrar algo que yo creo que te va a impresionar. A ver, cuando usted gana la Copa Libertadores, yo me acuerdo, porque es un día histórico, obviamente, me acuerdo que yo estaba viendo el partido, mi mejor amigo, estábamos todos reunidos, salimos a celebrar. Realmente fue una fiesta extraordinaria. Pero se hizo una nota al Canal 13. Al otro día. Y mira lo que te voy a mostrar. Aparece tu señora. No, no lo sé. Yo creo que ni siquiera la viste. Porque tú estabas también, me imagino, celebrando y nos estabas viendo las noticias. Puede ser. Hoy se levantó pasado el mediodía para recibir a sus hijos que regresaban del colegio. Tiene que bajar su pecho. María José. En tanto, las vecinas esperan ansiosas que invite al asado que ofreció su esposa, Miriam Peña, si eran campeones. Ahora conversábamos con las vecinas y tan esperanzados en un asado que usted ofreció. No, sí, eso lo prometió Miriam, mi señora. Bueno, hay una relación muy bonita con ella y sin duda que lo vamos a hacer. Por eso ya estamos comprometidos y ojalá que sea pronto porque todos queremos estar en ese asado. ¿Y le alcanza para dos kilos carne? Ya, por favor. Yo creo que, no sé, por ahí vamos a hablar con la patrona a ver si no le alcanza. Yo les dije que si, bueno, si con lo salía campeón yo les iba a dar una fiesta. Así que fui yo la que lo comprometí en realidad. Así que no, ahora tengo que cumplir. Se cambió la once por un asado. Sí, de todas maneras. Y la otra va a hacer con donaciones. Y esto se supone que no. No la había visto. Qué linda tú, señora. No, no, no había visto eso. Nunca. 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 Qué recuerdos tenés de esa época. Eras muy felices, ¿no? Sí. Éramos... Siempre fuimos muy solos, sí. Siempre. Íbamos a veranear, qué sé yo, y había mucha gente. No íbamos lejos. Siempre estábamos solos. Sí, con todo el apoyo de su familia, de mi familia. Ahí estábamos todos juntos, pero... Cuando salíamos, estábamos siempre solos. Siempre solos. Disfrutábamos lo que había que disfrutar. Muy querendona a sus hijos, aprendecía con sus hijos. Era una leona cuando alguien decía, alguien de mí. Y no peleábamos nunca. Era... Era muy poco lo que discutíamos. Sus hijos eran su vida. ¿Cuánto duró la enfermedad de Miriam? Miriam... Se fue a hacer varios exámenes. Bien. Y hay un examen que se lo hizo con contraste, me acuerdo. Yo recuerdo. Y ahí el doctor quedó con algunas dudas. Y ahí me mandaron a una clínica del sector oriente. Y hablé... Ahora, ahí yo creo que fui un poco... Cobarde. Esa es la palabra, cobarde. Pero cuando llegamos, la vio un oncólogo. Y yo debería haberle preguntado. ¿Cuál es la gravedad de esto? Y yo no quería que me dijeran... Porque yo olfateaba, no sé, los médicos... Que venía mal la cosa. Sí, sí. Entonces... Me dice, claro, tiene un cáncer al pulmón. Y... Y el doctor me dice, pero siempre hay solución. Y me dice que siempre le iba dando tratamiento... Hasta que ya yo realmente le empecé a tomar el peso al asunto. Y cuando le cortaron el pelo, ahí fue muy difícil. Fue muy fuerte. Incluso para ella fue... Brutal. Y ahí empezó... Todo este martirio. Siempre cobarde yo. Si se había... El cáncer ya se había ido por otro lado. Y claro, ya al final... Pero tuvimos más de un año. Más de un año. Se había ramificado. Y claro, cuando ya estaba súper grave... Me la tomé mucho en la casa. Sí, que ahí conversamos. Conversamos otras cosas, me decían... Lo que más le importaba eran los niños. Pero lo que yo creo que fue desgarrador... Cuando ella queda súper poco. Súper poco. Cuando llamó... A Francisco... Estuvo un buen rato. Y llamó a... ¿A María José? A María José. Ellos no me han dicho nunca lo que... Lo que hablaron. Nunca. Pero me da la impresión que... Que se despidió bien, se... Se... ¿Cuánto se llama? Le rayó la cancha. Un poco, creo yo. Como era ella. O sea, yo me imagino... A míren diciéndole... Bueno... Me voy a morir. A su hijo. Ustedes saben que me voy a morir. Y yo sé que me voy a morir. No me va a ver más. O sea, me imagino que debe haber sido fuerte. Y ahí... De ahí quedó en la clínica... Y no salió más. Y ahí no la llevé más... A la casa. Y después fueron todos cuando... Cuando me avisa... Bueno, estábamos todos. Toda la familia mía. Toda la familia de ella. Y yo me quedaba todos los días. Y ahí me... También estuve un rato solo. Pero ahí estaba agonizando. Y ella sabía que... Que se iba. Ese es muy fuerte ese momento. Muy muy fuerte. Complejo. Es difícil. ¿Te deprimiste mucho, Chano, después? Bueno, Martín. Ahí me pasó todo. Yo a los... No sé. Hace 18, 20 días... Empecé a seguir una angustia. Una angustia fuerte. Y un dolor en el pecho. Y... Y mi hijo, asustado... Me decía... Que fuera a la clínica. Me decía... No, ya va a pasar, ya va a pasar, ya va a pasar. Partí, pues. Y llegué justo. Me dio un infarto. Ahí estuve... 10 días en la clínica. ¿Tú crees que ese infarto te dio por pena? ¿Por angustia? Absolutamente. ¿Tú crees que sí? Absolutamente. Yo lloraba todos los días. Todos los días. Todos los santos días. Después del infarto se me pasó. Seguí igual. Y con una pena... Muy grande. Muy grande, muy grande, muy grande. Entonces... Sin duda que la vida... La vida me... Me ha dado duro. Me ha dado duro, duro, duro. Pero la vida real es esta, pues. Porque efectivamente tu vida ha sido muy intensa. Con grandes momentos de felicidad. Muchas penas también. Sí, sí. Ha sido bien polar. O sea, ha sido de extremo. Sí, sí. Volviste a encontrar el amor. Y ahí la vida te presenta de nuevo... La oportunidad de tener una compañera. Y eso me imagino que también fue un regalo la vida. Yo lo siento así. Un regalo de la vida. Birma tiene muchas cosas parecidas a Miriam. Súper partner. Súper compañera. Dejó de trabajar unos días. Ella trabaja todos los días. Dejó de trabajar dos o tres días para cuidarme. ¿Cómo la conociste? Y yo te hablé de un año... ¿Sí? De llanto. Y yo... Y ella me bancó un año de llanto. ¿Y por qué la pregunta del millón? ¿Por qué me bancó ella? Sí. Explícame eso. ¿Cómo? Bueno, ahora se van a enterar todos mis amigos. Todos, todos mis amigos. De que... De la persona con quien estoy. ¿Cómo? ¿Por qué? A ver. Porque... Como director de la escuela de Colo-Colo, yo el... Para el día de la mamá... Bien. Y para el día del papá... Yo le hacía una cuestión especial a los... A las papás... A las mamás y a los papás. Bien. Y hace mucho tiempo... Siempre lo he hecho. Pero esto te estoy hablando... Treinta años. Yo tenía una profesora de la heroica... Que le venía a hacer... Una actividad a la mamá. Bien. Y un día viernes me avisan que no viene esa... Que tuvo un problema. La profesora. Bien. Y un profe mío... Un profe que hace clase... Me dice... ¿Sabes qué? Mi señora... Tiene una amiga... Que también hace... Aeróbica. Clase de entretenida. Dile que venga. Dile que venga. Yo tengo que solucionar el problema. Bueno, y llegó... Llegó con sus hijos y todo. Chiquitito. Y a la mamá le encantó. Y estuvo cerca de un año, año y medio. Ya. Siguió ella. Y después... Se fue. Porque ella tenía mucha pega. ¿Y no la viste? No la vi como en... Treinta años. ¿Qué? Como en treinta años. Ella... Poco futboliza. No sabe. No tiene idea. ¿Qué es? Y dice que ella trabaja ahí en una cuestión ahí de estética. Y dice que a ella le encantaba la cuestión de las... De cuando... Entre paciente y paciente... De hacer... Estas cuestiones de puzle... Y sopa de letra. Le encantaba. Y fue a comprarla ahí al kiosco. Porque se habían acabado. Y ven la última noticia. Este es ver, Eva. Que estaba con... Que le había pasado la cuestión del infarto. Ya. El chai del infarto. O sea, después de la muerte... Sí, bien. Ya. Bueno. Ahí me llamó. No tenía idea del número, pero... Había guardado el número de... De Colo-Colo. Ya. O sea, te llamó Colo-Colo. Claro. Y ahí me dieron el paso. Y yo la... Es la quien habla, que se yo. Y era... Y ahí le conté yo de que había fallecido mi señora. Que me preguntó cómo estaba. O sea, usted volvió a retomar una amistad. Claro. 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 Y me habló durante años, año y medio. Soportó todos mis llantos. Soportó todas mis penas. Y todos los días, y todos los días, y en la noche, llamándome, 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 llamándome. Y seguimos siendo amigos, 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 amigos. Y cerca de los dos años, después de dos años... Entró a la cancha Chanito de nuevo. De central y de capital. Con jineta. Jineta. Titular. Indiscutible. Y... Mira lo que tengo, ¿ves? No. A ver. Hola, Chano, querido. Mira, la vida son momentos fortuitos. Y la verdad es que al encontrar nuestra tercera edad, y poder estar juntos y disfrutando de lo que nos da la vida, estoy muy contenta de estar en pareja contigo, de protegernos, de cuidarnos, de estar en las buenas y en las malas, y seguir este camino hasta donde tengamos que llegar siempre tomados de la mano y apoyándonos. Todo con nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos. Y es una persona bondadosa, una persona que es todo corazón, que puede ayudar a todo el mundo, desde lo más bajo hasta lo más alto, a él no le importa. Y eso es lo que uno lo quiere tanto y lo atesora. Así que un beso, beso grande, y sigamos el camino juntos nomás. Bonito, bonito. Sí, a veces la vi en el mundo raga. Es como la ven ahí. Su hijo me adora. Guapa también, amorosa se ve la mujer. Tiene 66 años, súper buena moza. Yo la adoro, como decías tú, la vida te da regalos, la vida te da problemas. Lo de Miriam es un amor. Platónico, un amor que iba a estar siempre en mi corazón. Y llegó Vilma y me cambió también la vida. Yo era un ser que caminaba, que no sabía para dónde iba la micro. Y estoy muy contento, estoy muy feliz con ella. ¿Cómo descubriste que tenías leucemia? A mí, Martín, me salió un herpes. Y que a mí se me manifestó con unas cosas aquí, como unas rayas así rojas en el estómago, en la espalda, y en el brazo izquierdo. Ahora, después yo empecé a averiguar, y mucha gente ha tenido el famoso herpes que tenía yo. Mis dedos estaban todos hinchados. Estoy tiritón porque, por las pastillas también, estoy con muchos temblores ahora. ¿Por las pastillas telequímicas? Por las pastillas que tomo yo. Muchas, muy fuertes. 12 pastillas también. Muy fuertes. Y entonces, y empezó para acá, para arriba, para acá, para la axila, y ya después, y eso en la noche me quemaba. Pero fui a ver dermatólogos, fui a ver varios, y ellos hicieron su pega. Ya. Porque me sacaron el, los dolores, pero el del brazo, perdón, me sacaron las cositas rojas. Pero no desaparecía el dolor. El dolor. Y sobre todo en el brazo derecho. Y voy donde es mi gran amigo nuevamente, Roberto Yanni, ahí en su clínica. Y él, él, como somos tan amigos, él me molesta. No, que soy cagón, que siempre andé con cuestiones. No, pero por favor, que necesito que me vea. Mira a toda la gente que tengo, necesito que me vea. Ya, esta cuestión era seria. Y me dice, ya, pero te voy a hacer exámenes. Ya, te voy a hacer exámenes. Me hizo la receta, los exámenes que se hacen ahí, ahí. Y me dicen, ven mañana, te lo haces, y en la tarde, llámame a ver si, cómo salieron. Y vengo el otro día, me los tomo. Y, tipo, dos de la tarde, una de la tarde, me llama el doctor Yanni. que ese no llame a nadie. Y ahí yo dije, aquí, hay algo mal. Y me miraba, y me examinaba, y yo estaba como si estuviéramos así. Nada. solamente el dolor, esa cuestión que tenía. Y le digo, ya, ¿qué pasa, doctor? Me dice, estoy arreglando todo acá. Voy a llamar para que te hospitalices inmediatamente. Ya, ahora, ahora, ahora ya. Pero yo le dije, pero, ¿por qué me vas a hospitalizar ahora acá? ¿Qué tienes tú? ¿Qué tengo yo? Me dice, tienes leucemia. Leucemia. Yo sentía leucemia, leucemia que era grave. Pero cuando me dijeron cáncer a la sangre, ahí, 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 ahí me, me, me desmoroné, ahí me caí. inmediatamente fue tanto de que yo veo que empiezan a, a, a ponerme plaquetas, que sangre, que empezamos a, a planificar la, la quimioterapia. Era todo rápido, era todo rápido. Y, y, y les tuve que avisar a, a mi familia, que fue mortal. Y no podían creer. Y le aviso, y le digo, se repita la historia, y le digo yo a, a la María José y a Francisco, eh, tengo leucemia, tengo cáncer a la sangre, y yo no quiero más guerra. Yo no, yo no me quedo acá. Yo, los llamé a ustedes dos, para, para contarles, de que, yo voy a hablar con el doctor, para que me, me mande para la casa, y, me dé algo paliativo, pero no, 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 no me da el cuero, como estar acá nuevamente, otra vez, toda la historia de Miriam, en la famosa clínica, todo, todo, dije, va a pasar exactamente lo mismo conmigo. O sea, tú le comunicaste a tu hijo, que no te dejé a tratar. Sí, le dije, no, yo no me quiero tratar, yo, no quiero sufrir, como, como estuvo aquí tu mamá, no, no, está bueno, yo sé que esto no tiene vuelta, no tiene vuelta. Y, y mi hijo caminaban ahí, qué sé yo, y me dicen, si tú quieres eso, te lo he respetado. Ojo, ojo. Yo pensé, yo sabía lo que se venía, yo sabía, porque lo había vivido, en el mismo lugar, conocía a todos, los pisos, los doctores, las enfermeras, los conocía a todos, las enfermeras, las enfermeras conocían, habían conocido a Miriam, era todo igual. Y mi decisión, y mi decisión en ese minuto, fue porque, primero pensaba, voy a dejar hipotecados a mis hijos. Tú sabes lo que sale de dinero eso. Lo voy a dejar con una deuda terrible. Dos, yo no pensé que salía de esto. Súper franco. Yo vio el cáncer, para mí el cáncer es muerte. Afortunadamente, gracias a Dios, hoy en día no es así. Pero en ese minuto, ¿tú pensabas eso? No, yo pensaba que chau, yo estuve en coma, estuve en coma. Yo veía que me colocaban mucha sangre, y me empezaron a cargar con... con plaqueta, con plaqueta, y con esta cuestión de quimioterapia. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Mira, yo una de las razones más grandes que vine a este programa, lógicamente, por estar contigo, por contar esto, es por lo que yo percibí de la gente de este país. No tengo palabras, yo. Y yo me emociono porque nunca había recibido tanto amor. Nunca. ¿Tú no debes mencionar lo querido que era? No. Sabía que me... que había mucho colocolino en todo el país. Me llegaban cerca de... 600, 700 whatsapp diarios. Mensajes de Arica, de... de Punta Arena, de todo el país. De todo el país. Mis compañeros, del Colo Colo 91, estaban todos ahí, con todos los que jugué. Colo Colo, cuando supo esto, me dijo, olvídate de todo, recupérate, te vamos a esperar hasta el final. Hasta el día de hoy no puedo creer, no puedo creer las cosas que me llegaban, el amor de mi familia, de mis hijos, del club. Mira, lo que te voy a mostrar. hola, papá, ¿cómo estás? Quisiera enviarte un beso y abrazo grande a la distancia, decirte que eres una persona maravillosa, siempre preocupado de tu familia, siempre dispuesto a ayudar cuando las personas lo necesitan. Así que, te envío un abrazo gigante, cuídate mucho y te quiero mucho. Chau, chau. Hola, papá, ¿cómo estás? Decirte lo feliz que estamos de que ya estés más recuperado. Después de saber tu diagnóstico, fue todo muy terrible, fue, nuestra familia se derrumbó. Tuvimos la opción de poder hacer el trasplante de médula. yo fui una de las personas que era compatible y eso es lo que en estos momentos te mantiene con vida, te mantiene, estás un poco más recuperado y para mí siempre será una satisfacción el haberte dado una vida nueva. que siempre seas feliz, que aprovechar esta segunda oportunidad que la vida te da y que nosotros te podamos disfrutar por mucho tiempo más. Hola, tata, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Desde acá, de Talca, te mandamos besos y saludos. Te amo. Agustina y el Joquito. Chau. Qué bonito. Qué fuerte. Qué intenso, qué fuerte, qué potente, qué... Qué... Tu hija. Qué bonito que mi hija, yo le di vida a mi hija, yo le di vida a mi hija, miren, y ella me prolonga la vida ahora con su... con su... ella me donó la célula. Es difícil explicarlo, porque tuvo... hay todo un procedimiento para eso. Se tuvo que hospitalizar, se le tuvo que cortar, le daba pecho a la Agustina y no... con esto no se... pero bueno, eso afortunadamente ya queríamos que dejara a la Agustina en el pecho porque tenía la María José, la tenía flaca, pero sí le dije al doctor si la María José le podía pasar algo. Que no le hiciera. No. No. O le pasaba algo a la niña porque no le iba a dar pecho. No lo... Yo estaba súper claro en eso. No, no, no. No. Bueno, y mi hijo, mi hijo raro que hablara, yo al final lo vi, lo vi tambaleando porque es una debilidad que tenemos nosotros, que a lo mejor es culpa mía, a lo mejor fue culpa de de ¿cuánto se llama? De de Miriam, de que no somos del nanay, de la caricia, del te amo. Pero ¿sabes qué? Yo he aprendido a través de este programa y a través también de de conversaciones y de mi propia familia que esas son personalidades, pero no tienen que ver con el amor. no sé si me explico. Sí, 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 sí. O sea, que una una hija tuya de trasplante, percibe trasplante de médula es infinitamente más potente. Absolutamente. Hay que tener un beso un abrazo. No, lo tengo súper claro. Y tú tienes algo, Chano, que no sé si es un don o algo que naciste, pero eres muy, muy querido, muy querido. Yo cuando te decía, partiendo esta conversación, que para mí era un honor, es porque yo te he conocido en otras facetas, como estrella, como figura, pero tienes esas cosas que las personas nacen porque es ángel, es ángel, es carisma, hay mucha bondad en tu conversación. Mira, no solamente tus hijos quisieron hablar y esto te va a impactar porque lo que tú provocas en tus amigos, algunos de ellos que pueden estar, es muy fuerte, mira. Hola, querido Chano, te mando un abrazo cariñoso. Hemos conversado bastante, todos preocupados por tu situación tan dolorosa, en este año tan difícil para todos nosotros. Me gustó mucho verte en el, con lo que todo lo tiempo en la comida, creo que lo disfrutaste bastante. Pásala muy bien, muy buen programa, salud para Martín también. Decirte lo mucho que te quiero, lo mucho que te admiro, agradecerte por la posibilidad de haber tenido, de haberte conocido, que llevamos una amistad, de más de 40 años, que eso lo ha convertido a nosotros como hermanos. Eres un ejemplo y estaría toda la tarde a lo mejor hablando de ti, pero un abrazo y decirte que te quiero mucho. Hola, Chanito, qué gusto saludarte, aprovechar este momento para enviarte un afectuoso saludo. Sé que esta última etapa ha sido intensa. bueno, como muchos momentos en que nos tocó superar adversidades, superar resultados, superar dolores en algunas pretemporadas y creo que ese mismo espíritu que siempre mostraste de sobreponerte, de ser un gran jugador, de ser un talento y que para muchos de nosotros significó también una fuente importante de inspiración, será la que también te guíe y te motive en esta etapa. Creo que quienes fuimos tus compañeros y particularmente yo, me siento profundamente halagado de haber compartido contigo, de haber tenido imborrables momentos y de seguir disfrutando de tu amistad. Te mando un gran abrazo y que estés muy bien. Chao. Deciste que eres un gran amigo, deciste que eres una de las personas más lindas que he conocido, no solo en el fútbol, en la vida, la sencillez que has tenido, tu sonrisa permanente en la vez que viví un momento importante y creo que nos hace ser personas muy cercanas aunque no nos veamos demasiado. Y en ese sentido es grato poder saludarte y decirte que te quiero mucho. Hola, Chanito. Bueno, un abrazo grande de mi hermano. Tú sabes lo que te quiero y mucha fuerza. Sé que ya estás bien y mis sentimientos son enormes atractivos. Somos como hermano. Te ha tocado fuerte la mano, pero has sabido salir adelante. Y eso yo lo... pero estamos ahí, frente, frente. El bocón me hace llorar. El bocón... Bueno, ahí... como dice, pues somos con el bocón, con el chupete, con Jaime, somos como hermanos, con Carlos, somos íntimos amigos, pero yo con los tres estoy junto hace más de 40 años. y al bocón le iba contando porque él es el que estaba siempre en la cuestión del corazón, él es el que estaba ahí. En la cuestión de Miriam, él estaba ahí. En esta hora, él estaba ahí y en la cosa de Vilma, de mi pareja, él sabía, él sabía. bueno, de verdad que lo quiero, yo lo amo, a ese bocón, al chupete, a Jaime, a los del Colo Colo todos los tiempos, a... Al Pato, al Chino, todos los que están ahí. Al Pato, al Chino, pero de verdad que uno es como es, uno, Martín, uno... Sí, pero es que ahora tuviste conciencia a través de esto que es algo doloroso, difícil, te diste cuenta también de todo el cariño que tenías. ¿Cómo estás tú ahora? ¿En qué periodo estás de tu enfermedad? Perdón, una pregunta, ¿cómo le dicen ustedes? Campeón de América. Campeón de América. ¡Chao! 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 Lo que no se pudo hacer en ese minuto, hoy día lo logramos a través de una pintura especialmente para ti. ¡Ah, maravilloso! ¡Ah, precioso! En tu día creemos que cada vez que nos ves también nos abren la puerta de tu casa para llevarte entretención y toda la información que te es útil. Cada año es un desafío donde lo que más nos importa es estar cerca de ti. Porque tu día juntos comienza mejor. Tu día juntos comienza mejor. De lunes a viernes 8 a.m. Por el 13. pentdef las paredes 12. La que es la gente y una primera vez que te ¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, no te pierdas los contenidos exclusivos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 3C. El cambio climático es el problema que define nuestra época. Por eso en 3C hace más de 10 años que estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Y hemos querido... Hoy más que nunca es necesario que hablemos de Chile. Hablemos de desigualdad, de derechos sociales. Hablemos de salud y educación. Hablemos de la constitución y de los poderes del Estado. Hablemos de los pueblos originarios o de la crisis climática. Pero para eso tenemos que estar informados e informadas. Y por eso te invitamos a participar de esta conversación que tendremos sobre los desafíos que enfrenta el país. Cada semana por 3C, Hablemos de Chile. Para entender un mundo cada vez más complejo e impredecible, somos Tele13. Infórmate junto a nosotros en T13.cl Tele13 en vivo Tele13 radio Y en el 13 Todos tus días A las 20.55 horas Por el 13 Este año, toda América se une en la celebración más importante del deporte. Y en el 13, somos canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Con una transmisión intensiva de lo que está pasando en más de 60 disciplinas deportivas. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Disponible en todas nuestras plataformas. Octubre Por el 13 Canal Oficial Como todo en la vida, cada fin trae un nuevo comienzo. ¿Qué pasa? Por eso en las tardes del 13, Betty está en su recta final. Mientras que en las noches, encuentras los primeros capítulos. El divino. Para volver a emocionarte con la maravillosa historia de Beatriz Pinzón. Porque todos somos Betty. Don Armando. Don Armando. Estoy aquí. Betty Lafea. Últimos capítulos. De lunes a viernes después de Tele 13 Tarde. Y de vuelta a los inicios. De lunes a jueves después de la medianoche. Solo aquí, en el 13. Este lunes, noche de alto impacto. ¿Quieres show? Aquí tienes show. Una pareja abandona para siempre la competencia. Y el martes, la batalla se pone cuesta arriba. No me gustó la coreografía. Lo encontré fuera de música. Ni siquiera el inicio me pareció interesante. Tres nuevos participantes de alto nivel se suman a la competencia. Franchini Amaral. Chantal Cayoso. Y Zagala. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes y martes. Capítulos de alto impacto. Después de Tele 13. Por el 13. ¿Recuerdas la última escultura, busto o mural, dedicada a una mujer que viste? ¿Esculturas así como la General Maquedano? No. 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 No, no he visto. No. ¿En algún museo, quizás cuando chica? No. No, difícil. ¿Te podría decir Gabriela Mistral que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicadas a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18%. 40%. 15%. No. Es un 4,7%. En Chile. No puede ser un 4,7%. Es ser como mal agradecido. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que en 13M creamos Monumento de Mujer. El museo abierto dedicado a la mujer de norte a sur de Chile. Junto con la Fundación Cultural Antena nos pondremos en contacto con las municipalidades. Y desde aquí destacaremos el arte local con obras artísticas que identifican a la ciudadanía. Instalaremos obras, esculturas y murales a lo largo de todo Chile. Infórmate en monumentodemujer.cl porque 13M es nuestro compromiso. Uno es como es. Uno, Martín, uno... Sí, pero es que ahora tuviste conciencia a través de esto que es algo doloroso, difícil. Te diste cuenta también de todo el cariño que tenías. ¿Cómo estás tú ahora? ¿En qué periodo estás de tu enfermedad? Bueno, yo estoy súper controlado. Súper controlado. Estoy con médicos ahí en dos clínicas. ¿Estás con quimio solamente en pastillas? En pastillas. Con quimio nomás en pastillas. Todos los días. ¿Cuánto te queda de ese proceso? Esa parece que es un poco larga. ¿Bien? Esa parece que es un poco larga. Yo me siento mejor. Hay días que no me puedo levantar porque no tengo ganas de nada. Trato de hacer gimnasia. No tengo células cancerígenas en mi médula, pero me tiene súper invalidado esto. Yo quiero hacer cosas, pero no puedo. Estoy súper limitado. Hay que ir de poco. Bueno, esa es la palabra. Yo he ido al Monumental y todo el mundo feliz, que los abrazo y te hacen sentir ese cariño. Por eso te digo, yo creo que di la lucha y di la batalla, primero por mi familia, por mis amigos, por todas las personas que yo jugué con ellos. Con los mensajes que me mandaba gente. Por eso te decía yo que más allá de esta historia, que hay que tener aguante, o sea, para soportar todas estas cosas que me han pasado. Y los chiquillos me dicen a mí, que yo soy, que tengo aguante. Lo que pasa es que revisas tu historia. Desde cuando nos reíamos que estabas en la banca y que te rechazaron cinco veces en Colo Colo. Y que tenías que esperar un año después de volver, esperar otro año, volver, ir a probarte, te decían que no, ir a probarte, te decían que no. Después de ganarte la posibilidad de estar en Colo Colo, después de jugaras un partido, después de ser titular, después de ser titular indiscutivo, después de ser campeón, campeón de la Libertadores. Tu vida ha sido así. Y eso habla muy bien de ti. Porque con todo el talento que tienes y con toda la facilidad que tienes para el fútbol y la técnica y todo lo, con el don que naciste, eso sin voluntad no se expande. Yo estoy claro, yo estoy claro en eso. Yo tú, en una línea de uno a cien, en lo que seas, en lo que seas, tú puedes ser súper talentoso. Si no le colocas disciplina, si no le colocas fortaleza, si no le colocas coraje, empuje, no pasa absolutamente nada. Y eso mismo pasa hoy día con el tema de la salud. Yo creo que tú le has puesto también coraje, voluntad, decisión, acompañado de mucha gente que te quiere. Tú me hablabas del Monumental. Te quiero pedir un favor. Esto es un favor ya personal. Me gustaría que me llevaras al Monumental. Feliz. Me gustaría entrar contigo en el Monumental. Quizás es el lugar donde más has estado durante toda tu vida. Hay espacios ahí que son únicos, que son importantes para ti. Magia. El Monumental para mí es magia. El trofeo de historia. El trofeo de solidaridad, persona. Quiero conocer los secretos tuyos en el Monumental. Quiero que hagamos la otra parte del programa ahí. Y salud, salud por tu familia, por el amor. Y por lo más importante, por tu salud. Muchas gracias. Salud. Salud, salud. Y aquí quedamos de encontrarnos con Chano Garrido. Este lugar para él es emblemático. Es la Casa Alba. La verdad es que más que en su casa, yo diría que aquí está su vida. Y vamos a conversar con él y hacer un recorrido que seguro los va a impactar. ¡Chano! Martín. ¡Buena! ¿Cómo estás? Bienvenido a la Casa Alba. ¿Tu casa, vos? Mi casa. Mi casa. Esta es la catedral. Esta es la catedral. Del fútbol. Oye, qué bonito, qué bonito. Además que me resides acá. Porque tú trabajas acá. Sí. Tú te formaste acá. O sea, tu vida está aquí. Sí. Mi vida completa está aquí. Además, esto recibe a todos los niños que son de afuera. Incluso de acá de Santiago, que pueden tener problemas de recursos, duermen, comen, nutricionistas, psicólogos. Aquí se hace todo. Aquí se forman. Aquí. Aquí están todos. Aquí son los de... Hola, hola, Luis Alberto. Hola. ¿Qué tal? Qué gusto saludar. El encargado de la Casa Alba. Un gusto. Fascinado poder verte acá, que estén aquí. Por favor, es con Charly. Sí, flaco. Mira que está bien. Estamos muy contentos todos. Bueno, el Walo, el Walo, el Walo es el que está encargado de toda la Casa Alba hace bastantes años. El Walo es... Siete años ya. Siete años. Siete. Mira, mira, yo llegué así. ¿El Walo llegó con el pelo oscuro? Sí. Bueno. Este sabe todas las papas. Este es el que sabe todo lo que pasa aquí. Cuéntame, ¿hace cuánto tú conoces al Charly? No, con Lizardo le lo dije igual cuando éramos niños jóvenes. Yo jugaba en otro equipo. ¿Y a él? El Juan Santiago Morning, él era juvenil. Yo lo admiraba mucho a ellos porque ellos tenían una muy buena relación como equipo. Eran cabros extraordinarios. Oye, ¿y después cómo ha sido para ti tener una amistad con él ya ahora de adulto? No, es que Lizardo es genial porque además que la identificación con los niños es muy grande, es muy grande y eso facilita la pega a todos los que trabajamos con niños. Es un imán. Y este lugar, para ti Lizardo, es muy emblemático. Y estaba viendo, bueno, aquí está lleno de copas. Después en la sala trofeo que vamos a conocer. Pero está viendo también que hay fotografías. Mira, acompáñenme. Esto está bueno. Mira, bueno, ven para acá. Aquí supone que está el equipo histórico, por decirlo con él, juntando todas las generaciones. Lizardo Garrido. Sí. Tú estás en la ocena, el sexto de la historia completa del club. Perdón, perdón, estoy viendo una foto antes de pasar para allá. Extraordinario. Sí, sí. Aquí está. Colocó a los campeones, directores 91. ¿Siempre ocupaste la pechanguera? Siempre. Siempre. Siempre, siempre. ¿Desde cabro? No tan cabro, sino que cuando empecé a jugar. Claro, me molestaban los cabros. ¿Qué tanto? Largo, qué sé yo. Y yo el que tenía el pelo más largo. Pero no, siempre fue igual. ¿Era parte de tu sello? Sí, de mi personalidad. De tu personalidad. Muéstranme un poquito allá. Ya volví. Acompáñenme. Adelante, maestro. Uy, qué bonito esto. Cuéntame un poquito qué es lo que sucede aquí. Bueno, aquí nosotros cenamos. Porque aquí cena prácticamente, o sea, almorzamos, cenamos, todo lo que es el casino. Oye, permiso. Acuérdense de mí cuando sean extraordinariamente famosos, exitosos. ¿Se acuerdan, eh? ¿Cuántos son? ¿35? ¿Cuántos son hoy día? 35 niños tenemos. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo estás? Y, por ejemplo, ¿ustedes de qué parte son? ¿Son todos de Santiago o de regiones? De regiones. ¿San Felipe? Talca. ¿De Talca? San Vicente de Tahuatau. San Vicente de Tahuatau. Y es bonito porque aquí están, ellos están viendo un poquito el mismo proceso que tú viviste, de otra forma, pero muy distinto. Absolutamente distinto. Pero a la misma edad. A la misma edad. Sí, sí. No, no. Esto es maravilloso. Yo me siento feliz de que los chicos puedan tener todas estas herramientas. Y aquí lo único que hay que hacer es estudiar y ser bueno para la pelota. Perdón, una pregunta. ¿Cómo le dicen ustedes? Profe, Chano, Chanito. Profe, profe. Profe Chano. Campeón de América. Campeón de América. ¡Chao, Pablo! ¡Campeón de América! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! Bueno, Martín, estuvimos en la Casa Alba. Yo te quise traer a donde tenemos el museo, donde están los trofeos más importantes que hemos ganado. O sea, nosotros estábamos ¿dónde, Verdon? Nosotros estábamos ahí. ¿Esta es la Casa Alba? Esta es la Casa Alba. Perfecto. ¿Y ahora? ¿Estamos allá? Allá. A donde cuesta mucho que nos puedan ganar. Ya empezó a salir Colocolina, ¿eh? No, sí, la verdad. Quiero irme allá, porque creo que esto es un privilegio. Háblame de este trofeo. Háblame de la Copa Libertadores del 91. Bueno, de esta copa te podría hablar todo el día, porque eres el anhelo, digamos, de todos los jugadores de fútbol. Te voy a mostrar unas imágenes. Cuéntame qué sentiste en este minuto y cómo lo viviste tú desde el lado, obviamente, de la cancha como jugador. Alba Espinosa, gran parezco, Pérez, 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 Pérez. ¡No, qué es! Martichoco, se equivocó uno. Es donde vas. ¡Ahí está Pérez! Al frente Garrido, otra para Guirlanda. Garrido, quiere salir pisar. ¿Qué es ahí? A tu sabor. Acompaña Espinosa. Una pausa. Y seguimos. Martichoco para la derecha. Lo extraordinario es que va. Ahí va Martichoco, la marca de Suárez. El chico Herrero con sangre, Herrera. Herrera, Herrera, Herrera. Y el país entero está gritando, por venga, vamos. Atención, país. Por fin gritamos. La Libertadores se queda en casa. Y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la casa de la historia. Con esa llave que nunca nos permitió abrir el triunfo, el éxito. Por fin, Colo Colo. Por fin. Gracias a Dios. Oye, se me gusta la piel de gallina. Es emocionante. Sí, hermanito. Lo que pasa es que también el país estaba un poco polarizado en ese tiempo. Y nosotros pensamos que le damos la alegría súper, súper grande a la gente. Y cuando termina el partido, yo recuerdo que empezamos a abrazar y empieza a ingresar la gente. Qué sé yo. Los dos hueones agarraron la copa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te estás jugando? ¿De quién? Miguel Ramírez. Ya. Rubén Espinosa. Ya. ¿Qué pasó? Se paseaban, se daban vueltas con la copa. No se la pasaban. No se la pasaban a nadie. ¿Pero cómo a nadie? Nadie. Nadie. O sea, levantaban. Primero fueron a la agarra. ¿Cachai? Entonces los flash. Va, va, va. Y yo, yo, yo he visto las imágenes. Yo voy corriendo al lado la copa. Y la llegaba, no sé si la llegaba él, pero bueno, ya, qué sé yo. Y yo cuando empezó a ingresar la gente, yo dije, chao. Va a ser imposible. No, no, me metí. ¿Te fuiste a Camarín? Me fui a Camarín, me fui. Volé, me fui a Camarín. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en el fondo sentiste que ya habían ganado y que esto ahora tenía que estar la gente. No, y relajado. Yo sabía que iba a entrar mucha gente. Y estaba feliz, contento. Pero en cambio, ¿tú no tomaste la copa? Te estoy diciendo que la estoy viendo ahora o en un programa, en un programa. Pero yo nunca la toqué. Cuando ganamos, no. No. ¿Pero no tenéis fotografías tuyas con la copa? No, tengo con la copa en una cuestión que hicimos con el Colo Colo 91. Ahí. Ya, pero esa fue en mal, esa es con traje. Y estaban los breos, traje. Claro. No, pero... Pero foto tuya, sí, con el equipo, saliendo del partido, con la copa, no está esa foto nunca. No, no, no tengo eso. No tengo. Y es verdad que además tú tienes una historia que tú viste la copa antes. Ah, sí. Porque andábamos todos ahí en el hall y viene un señor que trabajaba ahí y me dice, Chanito, 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 venga. Hay que ir a mi caso, si lo veíamos. Nosotros vivíamos en ese tema. Y me dice, le quiero mostrar algo. ¿Qué me voy a mostrar? Venga, 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 venga. Bueno. No sé si fue el tercer o cuarto piso. Abre la cuestión. Está la copa lieta. Ah, estaba la copa. Ahí. Ahí. Ah, ahí yo empecé a estar, mofa. No, 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 por favor. Y yo la miraba y después tuve un, ¿cuánto se llama? Un relato para ella, ¿cachai? ¿Cómo un relato? Puta, yo le hablaba. ¿Le hablabas de la copa antes de? Claro, o sea, no. Cuando pasó dije, no sé, aquí en la escoba, mamá. Y yo la miraba, ¿cachai? Y ahí empecé yo a conversar un poco y... ¿Y qué le decías a la copa? Perdona que te me muestre. Sí, sí, sí. Porque yo le hablaba a las copas, pero a las cuatro de la mañana. Esa es otra lógica, pero tú estás hablando de una copa de rabo. No, a la copa lieta. Claro. Y decía, pucha, que está tan cerca, usted tiene que quedar acá. Usted tiene que quedar acá en el Monumental. Va a ser feliz a todo un país. Y le metía discurso, si no, si estábamos medio chalados. Y le dije al compadre, no, sáqueme de aquí, sáqueme, sáqueme. Y no le conté a nadie. A nadie, ni a mi compañero, ni a Jaime. Porque voy a ser muy grave, claro. Claro, imagínate, después hubiésemos perdido la cantidad de putillas que me hubiesen echado. Sí, no le conté a nadie, ni después la conté. Después andábamos buscando a la copa, vamos a darle un beso. Pero qué bonito eso de cómo tú hiciste una suerte de psicomagia con la copa. O sea, le empezaste a hablar, la empezaste a invitar, la empezaste a seducir, le dijiste, este es tu lugar. Eso. Tu trayectoria es extraordinaria. No. O sea, cuando tú me decías que te diera préstamo, préstamo, préstamo y terminar en esto, es una locura. Y te quiero mostrar algunas sorpresas que tengo para ti, pero yo creo que las hagamos sentado. Vamos, vamos. Este año, toda América se une en la celebración más importante del deporte. Y en el trece, somos canal oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Con una transmisión intensiva de lo que está pasando en más de sesenta disciplinas deportivas. Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023. Disponible en todas nuestras plataformas. Octubre por el trece. Canal oficial. Pasión de Cavilanes. Lunes a viernes, catorce treinta horas. En las tardes del trece, por el trece. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes y martes. Después de Tele trece, por el trece. Cuando uno ha conversado harto contigo y además hace un recorrido por tu carrera, ¿cuántos años jugaste al fútbol tú? Yo desde el profesional, desde el setenta y siete hasta que ganamos la copa que fue el noventa y uno. Y jugué parte del noventa y dos y ahí me fui a México, o sea, hasta el noventa y tres. ¿Cómo es el retiro del fútbol para un futbolista de tus características? ¿Te pegó muy fuerte? Yo quería terminar en Colo Colo. Lamentablemente no se pudo, por ese motivo, pero me ofrecieron de muchos equipos cuando llegué acá a jugar. Y yo tomé el teléfono y le dije a Miriam, no juego más al fútbol. Y si tú me preguntáis ahora, no jugábamos al fútbol, o sea, yo no le doy mucha gracia. Es que yo te la toque a ti, tú me la toque a mí, que hay que hacer gol. ¿Y por qué? Porque tú le comunicas a Miriam y me dices, Miriam, de un día para otro sabes que no vas a seguir jugando al fútbol. Sí. ¿Pero es una decisión que la tenías meditada o fue como dijiste, como que llegó el minuto? Yo pensaba que iba a seguir en Colo Colo. ¿Y como no se dieron las cosas? No se dieron las cosas, me empezaron a ofrecerle varios equipos. Y yo ya dije, ya, jugando, me van a gritar, viejo tanto, que aquí, que allá. Pero nada, nada, en ese sentido yo era bien frío, yo tomé la determinación y afortunadamente seguí ligado a Colo Colo. Y eso es lo más importante para ti. Claro, eso es lo que yo llevo mucho, mucho tiempo en Colo Colo. Tengo imágenes de tu despedida. Ah. Y es muy bonito porque además aparece tu hijo. Sí. Con Colo Colo de Copa Libertadores de América. Sigue. Ahí jugó casi el Colo Colo 91 con algunos. Su González. Ahí está el Franci. Chiquito. Sí, tío. Sí. Trásico jugaba bien. Jugaba muy bien. Sí, la verdad que ya te emocionas. Estoy un poco complicado. Tengo que decir, disculpa, pero me cuesta un poco ver. Lo hecho es simbólico, además de compartir con el hijo. Bonito, bonito. Eso es lo que me tiene el logo. Fruto. Ahí está. A los chicos de las distintas escuelas de fútbol de Colo Colo, que lo comentábamos por ahí, suman más de 58 empresariales y las que se encuentran acá trabajando en Santiago y preferentemente en el estadio Buenos Aires. Tiene una tremenda responsabilidad Lizardo Garrido. Esto del fútbol no se ha excavado para él, sino que solo cerró una página para comenzar a escribir otra, viviendo de buzo al lado de la cancha y dirigiendo a los chicos, a las futuras generaciones de SAS, otro Colo Colo campeón de América. Y hasta el día de hoy estoy en eso. A mí me gusta mucho escucharte. Nosotros lo habíamos conversado algunas veces, pero siempre en estas conversaciones que tampoco hay tanto tiempo para tomarse un café o reflexionar. Tú eres una persona muy inteligente, Lizardo, muy inteligente, con una habilidad de mirar las cosas, de cómo enfrentarlas, que a mí me llama la atención. O sea, noto mucha sabiduría en ti y también mucha empatía. Y debe ser también por cómo fue tu vida. Con mucho esfuerzo, con mucha convicción y con logros extraordinarios, hasta convertirte en un ídolo. Entonces todo ese proceso creo que ha construido una personalidad en ti y una forma de mirar las cosas que te hace una persona especial. A mí también te encanta la música y esa es una mezcla bien particular. Tengo imágenes aquí que quiero mostrar porque nosotros tenemos un auspiciador que a mí me encanta, que es Zapping. Te tengo un regalo. Un año de Zapping gratis para ti. Muchas, muchas. Y esto guárdalo, por favor, porque este año completo de Zapping tiene 120 canales y entre ellos muchos de fútbol, pero también de música, películas, cines, series, canales nacionales. Entonces tú lo conectas, en este caso, a tu celular, también a tu computador, puede ser en tu tablet, en tu televisor y andes por donde andes, pones tu clave y se acabó. Tienes que viajar dentro de Chile, tienes que ir a ver niños, tú quieres ver fútbol, lo que quieras. Zapping. Chao al cable, corta el cable de tu casa. No más. Mañana. Mañana mismo, córtalo, pero mañana mismo. Mañana, mañana. Es más, llegás a hora y lo cortas. No, te agradezco en el ángel, te agradezco a Zapping, a ti. Esto es una maravilla, es una maravilla. Zapping es un tremendo auspicio. Bueno, ya encontré en uno de los canales de Zapping, donde hay, obviamente, imágenes de recuerdo, esto. La mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos, como fuerte brisa, eres tú, eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi puente, eres tú, el fuego de mi hogar. Y de experiencia, ¿verdad? Maravillosa cosa. Yo te hablé mucho de los sueños, yo soñaba con una orquesta, y esos músicos eran casi todos de viña, cantábamos en vivo. A mí siempre me ha gustado la música y me empecé a juntar con un grupo. ¿Qué grupo? Cuéntame. No, le pusieron The Chan of Span. ¡Ah! Esos nombres, The Chan of Span. Claro, entonces había un cantante que cantaba y pronunciaba muy bien en inglés. Entonces nosotros hacíamos puro Beatles. Y Beatles es muy coral, entonces hay que hacer buenas voces, unos para allá, unos para acá. Y en ese sentido yo no tenía problema y todos los del conjunto no tenían problema. Bueno, tocamos en varios lugares más beneficios, esta cuestión era... Un divertimento, más detenerse. Y tengo un amigo en Nancagua, que me dijo, ¿te gustaría tocar en el Festival de Nancagua? ¡Uh! Y en el Festival de Nancagua yo diría que era viña, era almuerzo, había uno más y era Nancagua. En Nancagua han estado todos, desde el coco, los más fileros. Exacto. Y te loñamos, yo no sé si fue a la ley o a los búnkeres, esa es la única... No te loñamos, sino que abrimos. ¡Oh! O sea, abrimos, ¿esa responsabilidad allá? Abrimos. Y yo siento que la presentación no fue, ¿quién es de la U? Puta, ¿quién es de Colo-Colo? Si me presentan, si yo jugaba en la selección, a lo mejor era... Ahí íbamos a tener toda la gente. Fuimos anunciados y empezamos... Y con esa, pero con una nota muy linda que iba. Ah, pero al principio, ya cuando lo anunciaron... Un, dos, tres, y... Falló la guitarra. No te puedo creer. Eso ya cuando empiezo a latinitar y dices, uh, esto va a estar difícil. No, yo dije, lo que me metí, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué estos desafíos tan locos? ¿Por qué acepto estas cosas? ¿Qué necesidad? Claro, ¿para qué? Bueno, yo creo que fueron... Lo hicimos, estuvimos ahí cerca de 20 minutos, salimos del paso y ahí yo dije, nunca, nunca más en una cuestión así. Y después caí en el cantando con el sueño. Pero ahí, ahí yo creo que ensayamos todos los días, teníamos profesor para esto, para esto otro. Entonces se hizo mucho más fácil. Te tengo una sorpresa, pero antes te voy a entregar un regalo y te voy a pedir un favor. Y te quiero decir lo siguiente. Para mí ha sido un placer y un honor haber conversado contigo. Creo que esta conversación y esta entrevista, o como quieran llamarle, me la voy a llevar no solamente en mi cabeza, sino en el corazón. Y además por el momento que estás viviendo, tú te has ganado no solamente el prestigio, como un futbolista profesional, lo logramos a través de una pintura especialmente para ti. Ah, maravilloso. Está precioso. Ah, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. No, de verdad. Mira. Así debería haber sido, como no había fotografía. Porque tú estás en el camarín, bueno, ahora lo tienes para que lo guardes en un lugar importante de tu casa. No, sin duda, yo de verdad que no tengo palabras como agradecer. Hiciste recordar momentos preciosos, bonitos. Y también otros que me desgarraron. Fue muy lindo el poder contar lo que ha sido mi vida, porque nunca lo había hecho. Y yo creo que le he ganado a la vida en eso. Te agradezco en el alma, te agradezco en el corazón el que me hayas invitado al programa. Gracias por tu palabra y yo creo que para terminar. Pero espérame un poquito, yo también te... Yo no lo hago con muchas personas, la tengo acá. Ah, entonces... Y puede ser una cosa muy simple, pero para mí... No, pero es muy importante. Como todo en la vida, cada fin trae un nuevo comienzo. ¿Qué pasa? Por eso en las tardes del 13, Betty está en su recta final. Mientras que en las noches, encuentras los primeros capítulos. Para volver a emocionarte con la maravillosa historia de Beatriz Pinzón. Porque todos somos Betty. Don Armando. Don Armando. Estoy aquí. Betty la fea. Últimos capítulos. De lunes a viernes después de Tele 13 tarde. Y de vuelta a los inicios. De lunes a jueves después de la medianoche. Solo aquí, en el 13. Este lunes, noche de alto impacto. ¿Quieres show? Aquí tienes show. Una pareja abandona para siempre la competencia. Y el martes, la batalla se pone cuesta arriba. No me gustó la coreografía, lo encontré fuera de música. Ni siquiera el inicio me pareció interesante. Tres nuevos participantes de alto nivel se suman a la competencia. Franchini Amaral, Chantal Calloso y Zagala. Aquí se baila. Talento por sobre la fama. Lunes y martes. Capítulos de alto impacto. Después de Tele 13. Por el 13. ¿Recuerdas la última escultura, busto o mural dedicada a una mujer que viste? ¿Esculturas así como la General Maquedano? No. 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 No he visto. No. ¿En algún museo quizás cuando chica? No. No, difícil. ¿Te podría decir, Gabriela Mistral, que está en mi cuña y yo no he ido para allá? ¿Cómo que no he visto? ¿Qué porcentaje de esculturas dedicadas a una mujer crees que hay? ¿Será un 30? 18%. 40%. 15%. No. Es un 4,7%. ¿En Chile? No puede ser un 4,7%. Puede ser como mal agradecido. Es triste. Poquitísimo, ¿cierto? Es por esto que en 3CM creamos Monumento de Mujer, el museo abierto dedicado a la mujer de norte a sur de Chile. Junto con la Fundación Cultural Antena, nos pondremos en contacto con las municipalidades. Y desde aquí, destacaremos el arte local con obras artísticas que identifican a la ciudadanía. Instalaremos obras, esculturas y murales a lo largo de todo Chile. Infórmate en monumentodemujer.cl, porque 3CM es nuestro compromiso. Aquí se baila, talento por sobre la fama, lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. Aquí se baila, talento por sobre la fama, lunes y martes, después de Tele 13, por el 13. En 13C mezclamos la actualidad con el rock. Vamos a sacar el lado más duplido de cada uno de nuestros invitados e invitadas. Carmina Escobar, nuestra panelista permanente. Este tipo de pantalón de mezclilla. Y sí, que no se debería andar nunca. Vamos a tomar el ritmo a la actualidad. Me quito el sueño, una carrera presidencial. Qué especial espacio donde te van a contar todas esas intimidades. Como una pelea por uno, lo que estás creyendo. Tan incisivo de espacio. Pronto por 3CM. En tu día, creemos que cada vez que nos ves, también nos abres la puerta de tu casa. Para llevarte entretención y toda la información que te es útil. Cada año es un desafío donde lo que más nos importa es estar cerca de ti. Porque tu día juntos comienza mejor. Tu día juntos comienza mejor. De lunes a viernes, 8 a.m. Por el 13. De la noche. De la noche. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Facebook, Twitter, YouTube y ahora también en TikTok. Únete a nuestra comunidad 13C. ¡Suscríbete al canal! En mi segunda casa, te la hice con el número 3 con el que jugaba yo. ¡Ay, qué bonito! Y te puse así. Esta es la que usaba yo. Y esta es la del primer equipo para ti. Y un agradecimiento, pero muy grande. Me trae a pasar el cuadro a ti. Esto para mí es muy importante. Te lo agradezco de corazón. Y mira las cosas de la vida. Está preciosa. Lo voy a marcar y te voy a pedir que me las firme. Gracias. Gracias, de verdad. No, eres muy amable, muy gentil y te reitero. O sea, muchas gracias a todos porque se portaron extraordinariamente bien por mí. Mira, tú eres un ganador. Y lo ganador no solamente tiene que ver con los triunfos. Tiene que ver con cómo enfrentas las situaciones en la vida. Tú eres un ganador y lo has demostrado. Y por eso no tengo duda que vas a salir adelante ya pronto. Y te vamos a tener formando nuevamente a los niños. Te voy a pedir que escribas las últimas palabras, tú. Que es donde yo dejo a mi invitado y ponen unas reflexiones o lo que quieras. Y una vez que termines de escribir, te tengo una sorpresa. Más sorpresa. Pero esa la vas a vivir tú solo. Vas a caminar por acá y el programa lo vas a terminar tú con una sorpresa que tengo preparada. Así que yo me despido ahora. Te dejo. Y por favor... Yo sufrí un infarto. Me estoy recuperando. No, muchas gracias, muchísimas gracias. Esto es una sorpresa que te va a encantar. ¿Verdad? Sí, te va a encantar. Porque el programa lo vamos a terminar de forma distinta. Siempre se termina con esta reflexión. Sí. Y que la vamos a hacer. Pero va a tener un segundo final. Y ese final va a ser la guinda de la torta. Buenísimo. Yo te guardo esto. Ya. Martín, muchas gracias a ti y todo tu equipo. Regresé a mi niñez. Regresé a mi niñez, donde fui muy feliz. La vida me ha dejado cosas lindas y terribles. Lo más importante es salir adelante. Siempre se puede. Muchas gracias. No, nunca pensé que venían a dar esta cosa tan linda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Qué bebé. ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola. Bien, compañero. Bien, pues, feliz. Bien, bueno. ¿Voy a tocar guitarra? No, 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 no. Pero yo no toco hace mucho tiempo. Ah, no podía hacerlo de otra manera. Ya, vamos. ¿Cómo no? Yo pensé que podía dejarme sin mi amor. Es difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé. He dejado mi puerta y se abierta. Mientras te estucionalizas. No te apartes de mí. Oh, no. Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo. Y contigo vendí que al amor no importa quién sabe más. Y que el tiempo en vosotros no existe por todo lo que veo en ti. No te apartes de mí. 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 en ti y resulta que tú no estás aquí estos aires de que no sabía nada me han sabido hacer feliz no te apartes de mí oh no oh no no te apartes de mí oh no oh no te apartes de mí oh no oh no ya volvemos ¿sabías que en la zona cordillerana de Copiapó se encuentra el salar más austral del país? maravilloso espectacular maricunga es sin duda uno de los paisajes más espectaculares de Chile descubre las maravillas del norte de nuestro país en aventura en dos ruedas por Canal 3C 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 ¡Gracias!